El Colegio Yapeyú cuenta con un nuevo mural. Bueno, esta es una iniciativa de los artistas de nuestro colegio, el profesor Miguel Ángel Buffet y el profesor Walter Sandrés. Ellos son profesores de plástica de la educación primaria y secundaria y además son artistas de alma. Entonces trataron de homenajear al padre de la patria con este mural. Un San Martín que se lo ve de manera más familiar, más querida. Exactamente, es el San Martín hombre, humano. En una de las escenas se lo ve tan enamorado de Remedios y en la otra jugando con su niñita que la verdad que nos produce una tranquilidad, una paz y un deseo de imitar la recuperación de estos afectos que son tan importantes para nuestros chicos y para nosotros también. No es el primer mural que tiene este colegio, hagamos un poco las analogías y diferencias. Bueno, nosotros tenemos, cuando cumplió 10 años nuestro colegio, inauguramos el mural de la Planta Baja que fue hecho por José Cura y un conjunto de artistas que él trajo para colaborar. Y en ese mural lo que se cuenta es la vida de San Martín, desde su nacimiento en Llavellú hasta los últimos años de vida donde tiene a una de sus nietas en su regazo, como una reminiscencia de lo que fue su hazaña en la liberación de tres países de nuestro continente. San Martín Proser. San Martín Proser, básicamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con su historia y con su aporte a Latinoamérica. Y en este mural, hombre, ¿sí? Como nosotros también queremos recordarlo, como queremos vivirlo en el colegio, ¿no? Este es un hombre apasionado, luchador, emprendedor, soñador, ¿no? Eso es un poco lo que refleja este mural con una explosión de colores porque un poco eso que hicieron los artistas. También técnicas diferentes, ¿sí? El de abajo es los típicos murales de la ciudad de Corrientes y esto es pintura, ¿no? Un poco distinta, más una pintura más urbana que tiene su denominación especial y todo lo demás. Y este mural se llama Canto de Amor y Libertad. Los alumnos también comprometidos en la obra. Exactamente. Nosotros, los chicos y los profesores, comenzaron el mural el 16 de agosto. Después del desfile nuestro y del chocolate por el cumpleaños del colegio, vinieron los artistas a este piso y convocaron a los alumnos y pintaron entre ellos. Todos chicos de la secundaria y los artistas.